Hola Villa Artista, te muestro en un minuto cómo es la taquera Predator Urbane, edición especial Albin Ocean. Una taquera bastante ligerita pero a la vez rígida para proteger bien tus tacos. Tiene espacio para hasta 3 mazas y 5 flechas con un compartimento central en el que puedes guardar todo tipo de accesorios, taco de salto, extensión, lo que tú quieras. A diferencia de la taquera Urbane Standard, esta se abre en apertura lateral, solo se abre así, para meter tus tacos y apoyarla fácilmente en la pared, en la mesa, donde necesites. Tiene un bolsillo secreto aquí, que bueno, ahora ya no está en secreto, y está hecha con lona de nylon, color negro, muy elegante, aquí lo puedes ver, y esta última parte color turquesa. Esta taquera cuesta 239€ y está disponible en desevillar.com, si utilizas el código billartist al hacer tu compra vas a tener un buen descuento. ¡Échale un vistazo, Villa Artista!